De aquellas veces que te pones a pensar y analizar las cosas Es porque tantos homies se han ido Será por el destino, será que así va el grito Será que simplemente así la han vivido Son cosas desde arriba, nadie puede darle fin a tu camino Esto va para todos los caídos, en especial para dos de ellos Y también para el compabón Que descansen en paz Para ustedes carnales De parte del pinche brauco hasta el cielo Por todos esos buenos momentos que aquí están Que no se van porque nunca los podrás olvidar Como mis del barrio grabados en la memoria siempre Pero leales brincaron hasta el día de su muerte Maldita suerte porque los fuiste a encontrar Que es lo que hicieron man, solo se querían superar Y tener una mejor vida para su presente Maldito funeral, odio lo de cuerpo presente Pero yo estoy consciente que es lo más seguro aquí Nacimos para morir, nadie sabe el día de su fin Por eso arriba el carnal Jonah y también el chavale Carnales de cora de calle y clica nunca hay falle Esto es en su memoria que la pinche bomba estalle Y con orgullo a los guerreros que rifan en calles Y siempre van por todo o nada para demostrarles Esta rola directo al cielo para mis carnales A veces no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida en realidad No entendemos si estamos haciendo las cosas bien o mal Solo sabemos que queremos una vida mejor Algo que no todos entenderán Sé perseverante hasta el final Y logra tus metas alcanzar Y hubiera de balas que lograron de aquí arrebatarte Yo le olen si el pan de cada día duele pronunciarte Desgraciadamente así es la vida, deja que mate No le importan las circunstancias ni el contrincante Si estás en un momento de esos nadie va a ayudarte Como recuerdo aquellos cotorreos que revolvíamos con el arte Cuando tope al chavale y me dijo con panda que luego íbamos a fregarle A una rolita ya nunca más te volví a ver, ya no pude encontrarte Recuerdo que el Jonah cumplimos tu muerte, solo tengo siempre presente Y ahora el comito ya no está tampoco, la neta lamento su muerte Pidan por nosotros, retire el malicia del enemigo que tenemos enfrente El barrio no olvida la raza que siempre se portó gente con la gente Viven en el core en la mente Que descansen en paz por siempre Que descansen en paz por siempre Viven en el core en la mente Un trago de cerveza para todos los homies caídos en batalla y a traición Esto va para todos los homies El güero el hueso si el niño de la gana El bola es el payino El güero hay en la puri, el trompa es el carroña El cartón a la segunda y el mudo Y a todos los homies del barrio que nos falta mencionar También para el puta y el bums A mi carnalito el Paco en la ciudad de brujos Lado Norte, PPP-12-16 Suscríbete al canal